Desde el primer momento me di cuenta del asunto Tú no buscabas nada más que tu satisfacción Y me utilizaste como pájaro que cae en red Y me utilizaste como un pescadito frito Y yo caí en tus redes y me enamoré Qué malo estoy pasando ahora cuando tú me has olvidado Qué malo estoy pasando pero cuánto he aprendido Ya no seguiré navegando así Cuando pasaron aquellos tiempos tan bonitos En que tú me decías yo ya estoy Yo me creí que iba a seguir así Pero no, tú habías conseguido lo que querías Ya lo tenías y ahora me decías o no me decías siquiera Ni siquiera me dijiste adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!